Ramsés, el nuevo lateral zurdo del Depor que ha sido presentado esta mañana, podría debutar este mismo domingo a las 5 de la tarde en la Fuente de la Niña contra el Madrilejos. Ramsés es un carrilero de largo recorrido que procede de segunda B, concretamente del Villanovense de la provincia de Badajoz. Tenía ofertas de equipos de esa misma categoría, pero ha preferido apostar por el proyecto morado por considerarlo con proyección de futuro. Su objetivo es jugar todo lo que pueda y la meta, el ascenso. Ha firmado hasta final de temporada y lucirá el número 18. Ramsés es un chico humilde que viene a trabajar y aporta la máxima ayuda posible al club y a los compañeros para lograr el objetivo. Lo que me ha comentado Kini y he tenido varios compañeros que han estado aquí, me han hablado muy bien del club y la verdad que bien. Que sea como yo soy y que esto es un club que está creciendo y que tiene un proyecto bastante ambicioso. La idea es coger minutos y ayudar al equipo, te digo, hay que ayudar al equipo y si el míster cree que debo jugar, pues hacer lo mejor posible para ayudar al equipo y ya está. He jugado de extremo también, antes era extremo, me han reconvertido a lateral, pero la posición natural que llevo jugando durante hace años ya es de lateral, carrilero y me gusta. He tenido conversaciones con él, pero más que nada para saber del equipo tácticamente, cómo se coloca, la forma de jugar y básicamente eso. La verdad que es un objetivo a nivel individual y colectivo y a nivel de club y esperemos lograrlo. Vamos un segundo y la verdad que no lo he seguido mucho, solamente a raíz de que Kini nos llama lo he empezado a seguir un poco y la verdad que ir segundo a estas alturas pues va muy bien el equipo. Pues por mediación de Kini y de un compañero que tuve aquí hace años, nos llama, nos presenta el proyecto y la verdad que era un proyecto muy ambicioso y nos convenció y fue fácil venir aquí. La misión siempre de un jugador es jugar, sea en tercera, en preferente, en segunda, en segunda edad, donde sea, la misión de un jugador y donde se encuentra feliz jugando minutos y da igual el equipo que sea. Kini, el director deportivo del equipo, agradeció la apuesta de Ramsés por el deporte y considera que la afición va a disfrutar mucho con él. Además ha hablado de un total de seis fichajes. Cuando llego a la plantilla, nos encontramos una plantilla con tres laterales derechos, uno de ellos que es Moja, podía actuar por la izquierda, pero creíamos conveniente un jugador a pienda natural, un jugador acorde a lo que nosotros pedimos que se incorporara y que le hiciese competencia en este caso a Iba Moreno. Es un jugador muy potente, muy de las características que nosotros queremos de aquí en un futuro, un jugador humilde, como ha demostrado hasta ahora. Él nos ha dicho que tenía segunda vez donde podía firmar y ha apostado por el Guadalajara, cosa que yo le tengo que agradecer. Desde el primer día fue muy fácil hablar con él. Él no sabía mucho de Guadalajara, pero cuando ya le empecé a contar más, él se ilusionó, él quería venir. Y sobre todo le tenemos que dar las gracias por eso, porque ha tenido ofertas de segunda vez y ha apostado por nosotros. Ranser como jugador es un jugador muy potente, donde vamos a disfrutar mucho. Es un estilo muy parecido a Iván, donde los jugadores que se dejan todo en el campo, que eso es lo que pedimos. Qué mínimo que vengan aquí jugadores con la calidad que pueden tener y demás, pero sobre todo con el esfuerzo. Que vengan aquí a demostrar que quieren ser futbolistas. No que vengan aquí de paso, que sean funcionarios, que bueno, vengo aquí, a final del mes cobro. Eso se acabó. Aquí el que venga tiene que apostar por nosotros y Ranser lo ha hecho. Previsión de que Ranser viniese a mitad de semana, pero cuando el minuto, no sé qué minuto fue, la tarjeta amarilla de Iván Moreno, que es la quinta, le mandé un mensaje, le dije, mañana te quiero aquí, mañana lunes. ¿Sabes lo que hizo? Dijo, sí. Se cogió un vuelo a las seis de la mañana y se vino al día siguiente. Estaba previsto que viniese el miércoles, pero con el entrenador que tenemos, si un jugador se pierde un entrenamiento no va a jugar. Le dije, si tú quieres jugar, tienes que estar mañana aquí a las siete de la mañana. Y estuvo aquí, cogió un vuelo y se vino a las seis de la mañana y aquí apareció a las diez de la mañana. Se vino a entrenar, entrenó el lunes y esta semana está en disposición del entrenador. Hemos incorporado seis incorporaciones en el mercado de invierno. Una es Darío, un portero por la baja de Urco. Urco se lesiona para casi toda temporada. Hemos incorporado también a Nas, que es un jugador para filial, que nos puede venir bastante bien en el caso de lesiones. Sabes que estamos teniendo muchas lesiones. Ranser, como ya sabéis. Y tres jugadores de futuro, de proyecto, que son tres cameruneses. Sabéis que he estado allí recientemente y son tres jugadores que apostamos por ellos de futuro. No les vamos a pedir que ellos nos suban, porque son jugadores de futuro. Vienen firmados dos, tres años la mayoría, pero sí vienen a aportar. Así que yo estoy muy contento con estas seis incorporaciones. Los tres jugadores cameruneses es un lateral izquierdo medio centro, un medio centro puro y un delantero. Por último, Kini espera que prospere el recurso presentado tras el partido de las pedroñeras. Aquí tenemos un caso. Ranser podía estar con nosotros en el partido de pedroñeras y no estuvo por el tema del COVID. Si todos tenemos unas normas, vamos a cumplirlas. En este caso no se cumplirán las normas y nosotros reclamamos porque creemos que es injusto. Nosotros tenemos aquí un jugador que ese partido podría haber jugado porque más o menos lo teníamos firmado. Pero no nos quisimos dar prisa porque dijimos, uff, el COVID y demás, lo va a pasar. Entonces, las reglas están para todos y están para cumplirles. Nosotros pensamos que ellos no lo han cumplido y por eso hemos recurrido. Muchísima confianza porque encima creo que hay otro caso, que es el de la Azuqueca Toledo. Mañana saldrá la resolución y esperemos que salga a favor de la Azuqueca porque eso significaría que a nosotros también nos dará razón.